Sinsajo, levántate, tienes que ir a la escuela. Me quiero morir. Mi nombre es Sinsajo. Sí, como el pájaro. No sé por qué me pusieron nombre tan complicado. Y esta es mi clase. ¡Sí, es viva! Ah, sí. ¿Por qué faltaste ayer? Ah, no, solo a Maras Fría no fue nada. Ah, ok. Bueno, ven, acompáñame, tenemos que ir a la clase. Ok. Y ella es mi amiga Bonbon. Está un poco loca, pero... Es mi amiga. Es la única que me entiende en realidad. Y esta es la mejor parte. Donde empieza la aventura. ¿Qué fue eso? No leí en ningún lado que habría un eclipse. Muy bien, chicos, estamos frente a la situación del eclipse solar más largo del año. Pueden volver a sus casas y disfrutarlo con sus padres. Tienen día de libre. Esto es genial, no hay clases hoy. ¿Cuánto tiempo crees que estaremos oscuras? No lo sé, pero yo me voy con mi madre y mis hermanas a ver el eclipse. ¡Hasta luego! Muy bien, supongo que voy a volver a mi casa. Lo siento. No, no, lo siento yo. No, no veo muy bien. Así no son los eclipses, ¿verdad? Claro que no. Presencié muchos eclipses en toda mi vida, pero ninguno fue como este. El sol nunca se te apagó completamente. ¿Qué es lo que acaba de pasar? No lo sé. Hey, ustedes dos, vengan. Ah, ¿qué? Pero, pero, pero tenemos familia. Y están nuestros padres ahí. ¿Saben lo que está pasando? Ah, no. ¿Quieren sobrevivir? Supongo que sí. Entonces, vengan. Construí este lugar con mi padre. Oh, mi, ¿tú sabías de esto? No, planeaba ser un invernadero. No sé tú, pero yo lo sigo. Es lo que está pasando. ¿Y quién eres tú? Llamenme Wolf. Y el sol se acaba de morir. Pero, pero, espera. ¿Por qué nos traes aquí? ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, pero, 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 ¿cómo vamos a solucionarlo? Es decir, ¿y cuándo va a terminar esto? Lo único que haces es quejarte, ¿verdad? ¿Qué pasa si digo que sí? Puedes esperar afuera. Me llamo Sin Sajo. Finline. Oh, ¿general? Y en él solo podríamos morir de hipotremia si salimos ahí afuera. Pero, ¿qué explicaciones? ¿Qué pasará con mi familia y por qué solamente nosotras? Fueron las primeras personas que vi. Y solo tengo provisiones para nosotros tres. En cuanto a tu familia, reza porque se haya refugiado. ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando diseñar collares. Que aumente la temperatura corporal lo suficiente como para poder salir y no helarnos. Genial. No tienes que decirlo. Ok. Elijan dónde van a dormir. Hasta que termine esto, olvídense un poco de ver todo lo que está relacionado con afuera. Esto es genial. Supongo que yo voy a irme. We are one and the same. Oh, you take all of the pain away, away, away. Away, away, away. Save me if I become a demon. antipagsss! Alpha Alpha Nam running.